¿Qué es la alabanza? ¿Qué es alabar? ¿Qué es alabar? Alabar, según el diccionario de la Real Academia Española, dice decir cosas favorables de una persona resaltando sus cualidades o méritos. Todos alabaron el esfuerzo realizado. Ahora, alabar a Dios no es únicamente cuando nosotros cantamos. Es cuando le damos gracias a Él por todo lo que hace en nuestras vidas, por todo lo que sucede, por todo. ¿Por qué? Porque en todo hay una enseñanza, en lo bueno y en lo malo. Dice la Biblia, en Hebreos capítulo 13, verso 15, dice Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y en la nueva versión internacional dice Así que ofrezcamos continuamente, di conmigo continuamente, a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. En las dos versiones, en una dice siempre y en la otra dice continuamente. Quiere decir, debemos ofrecer alabanza a nuestro Dios, siempre. Hay gente que piensa que la alabanza es la parte happy o la parte feliz dentro del culto. ¿No? Pero la alabanza es una actitud de gratitud hacia Dios. Tanto puede ser a nivel de adoración a Dios o a nivel de júbilo al Señor. ¿Amén? Pero alabar a Dios no es únicamente cantarle, sino también agradecerle a Él. Ser agradecido con Él. Señor, todos queremos o todos habremos escuchado siempre lluvias de bendición. Señor, que llueva la bendición sobre mi vida. ¿Quién no ha escuchado eso alguna vez? ¿O quién no lo ha dicho alguna vez? ¿Verdad? Señor, que llueva la bendición sobre mí. Muchos de nosotros hemos hablado así. Pero para que haya lluvia, se tiene que formar la nube. ¿Amén? Para que haya lluvia, se tiene que formar la nube. ¿Y cómo se forma la nube? Bueno, el sol calienta el agua y del agua sube un vapor hacia arriba, que es lo que forma la nube. Y una vez de la nube está formada, viene la lluvia. ¿Amén? La Biblia dice, en 2 de Crónicas, capítulo 16, verso 9, Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. El sol sale y calienta toda la tierra. Y hay un vapor que sube del agua, se forma la nube y hace que después ese agua descienda otra vez. Tú y yo tenemos que ser agradecidos con Dios. Tú tienes que elevar bendición hacia el trono de Dios. Alabanza a Dios. ¿Para qué? Para que tengas lluvias de bendición sobre tu vida. Dice en el Salmo 96, desde el verso 2, dice, Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Dí conmigo, bendecid, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Todo esto es alabanza. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Amén. Bendecid su nombre. Y porque él es digno de que de suprema alabanza. Nosotros tenemos que elevar ese vapor a Dios. Esa alabanza de agradecimiento a Dios por todo lo que él hace en nuestras vidas. Por todo lo que él está haciendo en tu vida. No te canses de darle gracias a Dios por lo que Dios está haciendo y por lo que va a hacer. Porque así tú vas a ver, vas a notar, va a caer sobre ti lluvia de bendición sobre tu vida. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, desde el verso 11 en adelante, dice, Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Dí conmigo, Jesús. Dile otra vez, Jesús dio gracias. Dice, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Me gusta esta parte porque el Señor dio gracias por algo que era insuficiente. Él bendijo lo que parecía ser muy poco. Él agradeció. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hubo? Multiplicación. Hubo multiplicación. Porque fue agradecido. Él agradeció. Él dio gracias. ¿Qué pasó? Elevó alabanza y descendió multiplicación para la gente que estaba en aquel lugar. Dios multiplicó lo que era escaso para saciar a toda aquella multitud de tal manera que sobraron doce cestas llenas. Cuando tú y yo alabamos a Dios, cuando nosotros elevamos alabanza, caen lluvias de bendición en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Sabéis dónde nos cae bendición? En la queja. Dios en la queja no se mueve. Dios no se mueve en medio de la queja. La Biblia dice que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú aprendas a ser agradecido por lo insuficiente, entonces vas a poder ver la multiplicación. Porque si vivimos quejándonos de lo que todavía no tenemos, de lo que nos falta, de lo que no nos dieron, de lo que supuestamente nos pertenece y no nos ha llegado, entonces lo único que estarás haciendo es cerrar los cielos. Pero tú y yo tenemos que ser gente que abre los cielos sobre su vida. Porque si tú comienzas a quejarte, tú le vas a decir al Señor en pocas palabras que lo que Él hizo anteriormente por ti estuvo mal. que Él no hizo las cosas bien porque te dio lo que no era para ti o lo que no era justo o lo que no era excelente. Entonces tú prácticamente le dices, Señor, me has dado esto, pero esto no me vale. Y lo que tú no sabes es si Dios te está llamando a ser fiel en lo poco porque te tiene preparado lo mucho, pero antes tiene que ver si realmente tú eres agradecido con lo que Dios te ha dado. ¿Eres agradecido con eso que yo te he dado? ¿Realmente me honras con eso que yo te di? ¿Me estás honrando? ¿O qué estás haciendo? ¿Te quejas? ¿Pataleas? ¿Incluso discutes conmigo como diciéndome creo que te equivocaste? Le dijo la pulga al perro. ¿Cómo le vas a decir tú al Señor? Te equivocaste. Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Dios si hace algo es porque tiene un motivo detrás por el cual está haciendo justo eso. Cuando vemos en la Biblia que cuando somos agradecidos aun a pesar de las circunstancias nosotros somos agradecidos con Dios Dios abre los cielos sobre nosotros porque punto número uno la gente va a ver que Dios está con nosotros y punto número dos tú vas a entender que Dios está contigo que Dios no te deja ni te desampara que Dios está ahí. Pero hay muchas veces que pensamos que las cosas que vienen a nuestras vidas es porque sí porque no las merecemos porque yo me llamo fulanito de tal soy no sé quién y bueno es como diciendo es el deber de Dios que a mí que Dios me dé tal cosa. No es el deber de Dios. Tú recibes por gracia. Tú abres los ojos por la mañana por gracia. Hay gente que es tan ilusa que piensa que su vida es un derecho por su parte de tenerla cuando sabe que no depende ni siquiera de él porque hay gente que se durmió por la noche pensando en lo que iba a hacer al día siguiente y no se volvió a despertar más nunca. Se murió. ¿Por qué? Porque tú no controlas tu vida. Es Dios quien dice cuándo cómo y dónde. ¿Amén? Tú lo único que tienes que hacer es ser agradecido con Dios porque no sabes cuando tú no sabías cuándo ibas a llegar a este mundo y tampoco sabes cuándo te vas a ir. Así que en ese tiempo lo único que te queda es ser agradecido. ¿Ok? Es verdad. Esa sí es es una obviedad. Gente que se queja y empieza no es que mi trabajo a mí no me gusta es que mi mujer no la aguanto es que mi suegra está metida en casa. Mis hijos es que no ganó lo suficiente. Mira, hay gente hay gente que se queja por el hay mujeres que se quejan por el marido que tienen y hay mujeres que no tienen marido y están deseando tener uno como el que tiene esa mujer que se queja. Hay mujeres matrimonios que se quejan por los hijos que tienen y hay matrimonios que desearían tener los hijos que esa pareja tienen de los cuales se quejan. Hay personas que no dan valor a lo que tienen no agradecen lo que tienen. Que tú tengas una mujer que tú tengas una esposa o tengas un esposo es una es una bendición es una bendición que tú tengas hijos es una bendición amén es un regalo de Dios los hijos son un regalo de Dios amén entonces tienes que estar agradecido tienes que estar agradecida no pastor pero tú no sabes el marido que tengo bueno quizás él tampoco sepa la mujer que tiene sí, sí, sí porque yo me encuentro de todo yo me encuentro mujeres que son la lloradera completa o sea el marido prácticamente es 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 malo es recontra malo pero cuando escarbas un poquito vemos que no es ni mucho de uno ni tanto de otro vale que cada uno tiene su cuerda arrastrando que cada uno tiene que mirarse un espejo amén que a veces no es tanto de uno ni tanto de otro sino que creo que muchas veces los dos no se saben compaginar no saben compenetrarse y lo único que andan es intentando sacar cada uno la paja del ojo del otro cuando cada uno lleva una viga así de grande en su ojo amén así que lo que yo quiero decir es que necesitamos nosotros agradecer siempre a Dios por cada cosa que nosotros tenemos Jesús dijo bendecid y no maldigáis bendecid y no maldigáis es decir decid bien hablar bendición que tu boca sea una fuente de bendición tu boca sea una fuente de ver el lado positivo de las cosas el lado amable de las cosas no veas siempre el lado negativo de las personas toda persona tiene siempre un lado positivo tiene un porqué está de esa manera siempre me acuerdo en un libro que estuve leyendo contaba este pastor estaban en el supermercado había una cola larguísima la típica cola que cuando vas a Mercadona o vas a un supermercado y te pones a buscar la cola más corta aquí hay mucha gente aquí hay mucha gente pero que al final te toca la cola esa aquella que no se mueve nunca la mujer que tiene mucha paciencia sacando las cosas del carro y tú estás allí ay por Dios padre manda un ángel ayúdala a sacar las cosas del carro y tú estás ahí y cuenta este pastor que él estaba en la cola del supermercado y estaba la cajera malhumorada había un mal ambiente en la cola del supermercado en esa cola había un mal ambiente había un mal rollo la cajera estaba mal contestaba mal pasaba los alimentos así los tiraba pasaba ya de mala manera claro y la gente se sentía mal y este pastor que estaba en la cola habían como tres personas delante de él lo estaba viendo él decidió tener misericordia y hablarle bien a esa persona la gente se enfrentaba con la cajera y tenía mal rollo con la cajera cuando le toca a él él bendijo a la cajera se empezó a darle palabras amables y la cajera no le respondía bien le respondía mal le respondía cortante y de mala manera y él seguía en esa actitud hasta que al final se acerca y le dice dime ¿qué te pasa? entonces ella se derrumba y le dijo que su hijo estaba en el hospital que tenía que ser operado un niño pequeño y ella no podía ir y estaba intranquila porque no sabía cómo estaba su hijo entonces todo cambió todo el ambiente de la cola cambió justo en la cola había un hombre que era amigo del cirujano jefe del hospital de niños donde estaba el hijo de esa señora automáticamente ese hombre llamó por teléfono se puso en contacto y le pasaron todos los reportes a la mujer de cómo el niño estaba bien de cómo todo estaba saliendo perfectamente y tal y la cajera se pudo sentir mejor y pudo tener paz vino la jefa de la cajera la relevó y le dijo mira vete ahora mismo al hospital vete tranquila estate allí el tiempo que te haga falta no te preocupes porque hubo una persona que se interesó por el problema que esa otra persona tenía no la juzgó por cómo estaba por cómo estaba respondiendo no la juzgó por el temperamento que estaba teniendo ni por lo mal que estaba haciendo sentir a la fila sino se preocupó por qué por qué estaba de esa manera y qué era lo que le sucedía para tener esa actitud cuando se preocupó por ella vio que el problema que tenía era únicamente un problema que le estaba afectando a ella se preocupó por ella y todo cambió qué pasaría si cada uno de nosotros en vez de juzgar a la primera a una persona por lo que nosotros estamos viendo nos decidiéramos a pararnos a preguntarles y a intentar ver cómo podemos acompañarlo solucionar el problema que tiene y veremos cómo eso cambia amén por eso el Señor dice el Señor dijo amarás al prójimo como a ti mismo y muchas veces de eso nos olvidamos nos olvidamos somos prontos para juzgar y con el Señor pasa igual juzgamos a Dios por cuanto no hace lo que nosotros queremos o no recibimos lo que nosotros esperamos comenzamos a juzgarlo comenzamos a pensar sin realmente darnos cuenta que a lo mejor lo que está sucediendo a nuestro alrededor únicamente es Dios mismo haciendo algo para poder para que nosotros podamos aprender para a futuro poder tener algo mejor ¿cuántos están de acuerdo conmigo? cuando te quejas y te quejas y te quejas al final lo único que vas a tener son cinco panes y dos peces no va a haber multiplicación te quedaste con lo que tenías pero cuando agradeces por aquello que recibiste Dios va a multiplicar lo poco ¿por qué crees que Dios no sabía que era poco? ¿crees que Dios no sabía que con cinco panes y dos peces no era bastante para alimentar una multitud? claro que lo sabía pero él también sabía que si él era agradecido si él agradecía a Dios por lo poco Dios mismo iba a multiplicarlo iba a poder dar de comer a toda una multitud ¿amén? así que no tengas en poco lo que viene a tus manos cuando tú cambias la visión y comienzas a agradecer a Dios por lo que él te da vas a ver cómo las cosas comienzan a cambiar a tu alrededor por ejemplo Cornelio dice la Biblia en Hechos capítulo 10 verso 3 en adelante este vio claramente en una visión aquí habla de Cornelio este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio él mirándolo fijamente y atemorizado dijo ¿qué es Señor? y le dijo tus oraciones y tus limosnas han subido di conmigo han subido dile otra vez han subido para memoria delante de Dios ¿qué haces tú cuando tú traes ofrendas cuando tú bendices a alguien? ¿qué estás haciendo? tú lo que estás haciendo es elevando bendición estás elevando alabanza a Dios y se está formando una nube de bendición sobre tu vida si tú intentas poner un enfoque diferente y ser agradecido y ser agradecido por lo por lo que no es suficiente que tú sabes que está ahí un día Dios lo va a multiplicar y él te va a dar más de lo suficiente los seres humanos parece que tenemos la queja en la boca siempre tú hablas a una persona le es más fácil acordarse de un hecho negativo que de un hecho positivo es verdad tú hablas con alguien y la persona mira vamos a ver tú vas por la calle fijaos en esto te encuentras 50 euros en la calle lo celebras ¿es verdad o no? dices guau me he encontrado 50 euros triunfas como la Coca-Cola ¿eh? ¿sí o no? habrá mujeres que están mencionando me voy así a mall esto no cuenta dentro de mis finanzas esto es un regalo del Señor ¿sí o no? que se te pierdan 50 euros para que veas tú lo que te dura a ti el berrinche 50 euros que se te pierdan estás toda la semana acordándote de los 50 euros estás lamentándote es verdad te olvidaste ya de los 50 euros que encontraste no te sí te los gastaste te fuiste de comida comiste buen chuletón para arriba abajo celebraste con tu mujer los 50 euros que se te pierdan 50 que se te pierdan 50 aparte de la que te entra a ti tu mujer la que te sigue después porque con los 50 que te encontraste te fuiste a comer con ella pero con los 50 que perdiste esa te va a dar la comida lo que te va a dar es la comida después es verdad porque el ser humano está hecho así es como un chip aquí somos propensos a agrandar a lamentarnos por lo negativo por una cosa negativa en nuestras vidas y le damos vueltas y comenzamos y no sé qué y no sé cuánto sin embargo no miramos lo positivo que ha sucedido en nuestras vidas o sea no hacemos una balanza entre lo positivo y lo negativo si tú llegas y por ejemplo tú imagínate tú estás cantando aquí arriba ok y llegan personas aquí y te dicen oye me encantó como cantaste la adoración wow realmente entré en la presencia de Dios y llega otra persona y te dice oye aquí tío hoy la alabanza realmente tiraste unos gallos que ni en un corral ni en un corral no sé qué comiste qué te pasó yo te digo a ti que ese comentario negativo te bombardea durante toda la semana en tu casa toda la semana bum 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 lo que te dijeron ay el gallo sueñas con gallos gallinas corrales de todo sí sí tienes pesadillas y todo ay kikiriki kikiriki para todos lados es verdad porque somos somos propensos a lo negativo ah no es negativo se nos cae el mundo arriba y viene alguien te dice algo bueno hay gente que ni se lo cree hay gente que parece que se lo tienen que tatuar en la frente o sea tranquilo está todo bien no sé le dices algo negativo y se lo cree es verdad es verdad creo que a todos nos ha pasado algo así a mí también a mí me decían algo bueno y decían bueno le dicen porque bueno normal soy el pastor ¿qué van a decir? algo negativo no van a decir ¿no? pero un comentario negativo chacho y me lo creía automático es plan era como un mazazo y me ponía a pensar y a darle vueltas pues tendrá razón no tendrá razón será seguro y no pensaste en lo mismo en lo positivo en lo que te dijeron ¿por qué a lo negativo si le dices sí y a lo negativo a lo positivo te quedas pensando pones no seguro que es por esto seguro que es por lo otro es porque somos propensos y nos cuesta incluso creer en las bendiciones de Dios por los cual nos cuesta incluso elevar gratitud a Dios en todas las situaciones nos cuesta porque por eso por eso esto que tenemos de 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 limitarnos a lo negativo esperamos como que estamos más propensos a esperar que el trueno nos caiga encima que que la lluvia baje te digo o sea somos más propensos a que nos caiga el trueno que a que baje la lluvia de bendición estamos necesitamos cambiar la mentalidad comenzar a ser a poner en práctica nuestra fe comenzar a ir hacia adelante fijaos en Elías hubo una sequía en la tierra por tres años y medio en medio de esa sequía Elías se va a la cima de la montaña y empieza a agradecer a Dios por su bondad por lo que él había hecho por la lluvia que venía en camino tres años y medio de sequía por la lluvia que venía en camino porque Dios tenía el control seis veces mandó al criado a revisar y cada vez que el criado volvía volvía con la misma noticia no pasa nada no está pasando nada no sucede nada dice en Primera de Reyes capítulo 18 versos 44 y 45 dice a la séptima vez le dijo el criado dice yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre y que sube del mar di conmigo sube del mar sube del mar y él dijo ve y di a cap unse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje y aconteció estando esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo a cap vino a Hezrel tú imagínate esto es que yo quiero que tú te lo imagines nosotros estuvimos en el monte Carmelo en Israel donde Elías estuvo orando y se ve el mar se ve el mar y yo yo me imagino a Elías allí orando y diciendo al criado vete a mirar y él estaba agradeciendo a Dios él estaba agradeciéndole a Dios por todas las cosas que habían de venir todas las cosas que él hacía por quien es Dios él le estaba alabando estaba haciendo subir ese vapor hacia arriba de Dios de alabanza de gratitud a Dios de bendición a Dios le manda la primera vez y viene el que dice no sucede nada le manda la segunda no sucede nada le vuelve a mantener no creas que le mandó una detrás de otra él seguía orando 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 dice anda tira vete a mirar a ver si iba venía no 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 pasa nada y el otro venga 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 orar venga orar corre tira otra vez viene con el mismo mensaje yo a la tercera cambio de criado yo a la tercera digo me da a mí que tú no eres aquí el que tiene que traer mensaje pero bueno sigue orando sigue orando la cuarta no viene la quinta no viene yo conozco muchos que a la para ser un poco misericordioso a la cuarta ya habrían estado señor yo no sé qué pasa dios mío yo te pido o sea ya como metiendo la queja de por medio o sea saliéndose ya un poquito de lo espiritual y tirando para la carne pero él no se quejó él siguió dando gracias y eso que fue lo que hizo que fue lo que dijo el creado me encanta lo que dijo el creado dice yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar o sea que sube del mar él estaba viendo como se formaba eso una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre pero después eso se agrandó y se hizo una grande tormenta ¿qué nos enseña esto? que a pesar de las noticias que vengan a tu vida o de las noticias que tú estés esperando no sean las positivas no sean las que tú esperas no desmayes sigue agradeciéndole a Dios sigue orando sigue alabando a Dios sigue levantando alabanza a Dios porque la lluvia viene 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 que viene viene amén me encanta ¿por qué? porque muchas veces nuestra fe es probada y quizás no sé quizás no será la sexta quizás a lo mejor no sea la cuarta no sea la décima no sea la octava pero sé que si perseveras las lluvias de bendición van a venir a tu vida y a tu familia hay veces que nos dan un informe negativo y nosotros corremos a quejarnos delante de Dios y hay gente que cree que la queja es parte de la oración no no te quejes adóralo pídele a Dios habla con Dios pero no te quejes contra Él como si fuese Él el culpable de lo que a ti te sucede sino que vete delante de Él y dile Señor no entiendo esto que me está pasando pero como dijo Job aunque me matares en ti voy a esperar en ti voy a esperar y seguimos ahí porque hay personas que dicen no pues como es posible que me ocurra esto yo no lo sé yo no lo entiendo porque tal y tiran la toalla y dejan de seguir al Señor cambian de iglesia a ver la gente que yo alucino cambian de iglesia se van para otra que a lo mejor piensan que el Dios de allí es diferente al de aquí no sé no sé o sea pero bueno tienes que seguir alabando a Dios tienes que seguir levantando levantando alabanza a Dios y verás y verás que la gloria va a venir sobre tu vida en el Salmo 50 verso 14 dice sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al altísimo e invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás sacrifica fíjate que dice sacrifica a Dios alabanza quiere decir que habrán veces que no tendrás ganas de alabar a Dios seamos honestos habrán veces que no tendrás ganas por lo que te está pasando o por lo que tú estás pasando dices pues justo hoy como camino me dan ganas hoy de levantar nada de alabanza ni nada hoy sería justo lo contrario pero dice la Biblia sacrifica quiere decir esfuérzate esfuérzate aunque no lo sientas aunque no no estén las cosas como para eso no importa aún así sacrifica a Dios alabanza dice e invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás hay una promesa en la alabanza en alabar a Dios si tú quieres ver que esa sequía se termine en tu vida tienes que pasar la prueba de no desanimarte cuando las circunstancias digan lo contrario a lo que tú estás esperando cuando las circunstancias también digan que nada de lo que tú esperas va a pasar porque tantas y tantas veces nos sucede que estamos y lo que vemos nos manda un mensaje contrario a lo que esperamos incluso a la palabra que nos dieron nos dijeron que íbamos a hacer esto, esto, esto que Dios iba a hacer y ves las circunstancias y te dicen justito lo contrario pero tú no te tienes que fijar justo en la circunstancia ahí es cuando tú tienes que alabar a Dios porque tú no estás viendo lo que hay detrás de esa circunstancia tú lo estás viendo en un plano natural pero Dios está subido arriba y Él lo ve en un plano sobrenatural entonces Él está aquí y está viendo por encima de lo que ha venido contra ti pero cuando tú aún a pesar de lo que viene te mantienes firme alabas a Dios y crees que aún a pesar de todo Dios va a cumplir lo que Él te dijo porque Dios no miente entonces Dios abre camino donde no lo hay en medio de aquello que vino contra tu vida amén suba la alabanza pero hay algo a lo que Dios no contesta hay algo a lo que Dios no contesta y Dios no contesta a las quejas Dios no contesta a las quejas Dios contesta a los hombres y mujeres de fe amén una tribu india tenía la fama de que cada vez que ellos danzaban caía la lluvia cada vez que alguien tenía un problema de sequía llamaba a esta tribu india y ellos iban hacían la danza de la lluvia y llovía y un día uno de los indios ancianos de otra tribu comenzó a hacerse preguntas y se va donde estos indios y le dice oye ¿cómo es posible que vosotros cada vez que dancéis llueva? ¿qué hacéis? dice a ver contarme ¿y sabes qué dijeron estos indios? ah yo no sé nosotros danzamos hasta que llueva es fácil nosotros danzamos hasta que llueva ¿qué quiere decir? pelea la bendición hasta el final agradecele a Dios bendice a Dios hasta que llueva no dejemos nunca de alabar a Dios porque la bendición está por llegar nunca Job aún en la adversidad nunca dejó de alabar a Dios el Salmo 23 3 dice pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel amén si tú siembras en los cielos los cielos te van a responder con cosecha siempre siempre dije aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento Salmo 23 4 el valle de sombra no es un lugar para vivir es un lugar de tránsito es un periodo que a lo mejor tenemos que atravesar o que hemos atravesado algunos yo estaba en ese valle he ido varias veces ya voy entro salgo vuelvo otra vez muchas veces me metes otra vez el señor vamos al valle un día salimos del valle pero es un lugar de tránsito no es para que tú pongas tu casa ahí no es para que te acostumbres y digas bueno pues esto es lo que me toca vivir no eso no te toca vivir porque la Biblia es bien clara o sea la Biblia es bien clara dice aunque pase por el valle de sombra de muerte quiere decir aunque pase o sea no se queda ahí o sea que me toca pasar vale pues me toca pasar pero quedarme yo no me quedo yo paso pero mi dirección está hacia donde Dios ha declarado que yo tengo que estar hacia el valle de la bendición hacia la zona en la que Dios ha decretado que allí Él va a bendecir mi vida y mi familia hacia allí yo voy yo voy hacia la voluntad de Dios para mi vida amén fijaos que el Señor Jesús dio gracias por lo que era insuficiente algo que que era escaso y que no iba a llegar para todos los que eran pero Dios que conoce sus propios principios y por ellos mismos se sostiene todo el universo Él dio gracias por lo suficiente y llegó la multiplicación Él sabía que si daba gracias si Él honraba incluso en lo poco iba a llegar lo mucho amén honra a Dios siempre en todo momento en toda situación honralo alábalo levanta júbilo enseña a alabar a Dios no no dejes que Satanás llene tu corazón de amargura no dejes que Satanás por aquello que Él te trajo por aquello que Él ha traído contra ti te amargue y no te dejes disfrutar de lo que Dios te ha dado disfruta de todo lo que tienes porque todo lo que tú tienes te ha sido dado por Dios me acuerdo que en el TikTok fue que uno de los vídeos hablábamos de la importancia de ser agradecidos y uno decía como que ah pues me acuesto a dormir y el Señor dijo no entendéis no entendéis que la vida incluso la vida que tienes todo lo que tienes es por gracia es por gracia el más rico de los ricos vive por gracia porque si Dios quiere se duerme y no despierta más todos lo que tenemos todo lo que tenemos es por gracia y porque Dios así ha querido darnoslo la mujer los niños la casa lo que tú tienes todo porque si Dios cierra los cielos se acabó pero si Dios abre los cielos independientemente como esté el planeta tú vas a fructificar en el desierto amén y Dios quiere que nosotros fructifiquemos pero también quiere que nosotros le honremos a él le honremos y una de las maneras de honrarlo también es ayudar a los demás levantar al prójimo bendecir al prójimo ser agradecidos con Dios y enseñar a nuestros hijos enseñar a los que nos rodean enseñar a la gente que realmente Dios es el que gobierna nuestras vidas y que Dios es el que hace que nosotros podamos tener lo que tenemos a día de hoy y tener la esperanza de lo que Dios todavía está por hacer porque todo lo que viene a nuestras vidas es por gracia y es por misericordia de Dios sobre nosotros amén gracias